¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Sin alarte. No hace alarte. Por eso es lo mejor. Capítulo 22 No hace alarte. Solo recuerde que usted es siempre lo mejor. Recuerde lo que el bebé Buda expuestamente dijo en su nacimiento. Por encima del cielo. Debajo del cielo. Yo soy el único. El único respetable. Tenjo, tenge, yuiga, dokson. Es totalmente lógico porque usted es el único que proyecta su holograma, que es el mundo. Dese confianza. Está haciendo un trabajo muy bueno. Bueno, mi rey crea un mundo perfecto delante de usted. No lo juzgue. No lo juzgue. Solamente lo ame. Acéptalo, pero no se jacte que lo ha creado. Jactancia causará un efecto como un cortocircuito en su holograma. No lo juzgue. 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 Gracias.